No puedo mover el cuerpo. Esto no me había pasado antes. Estoy despierto, pero el cuerpo me pesa tanto que no puedo ni moverlo. Y tengo tanto frío. Un frío sobrecogedor, como si mi interior estuviera quedándose dormido. Pero... tengo que ir a la torre de la uva. Si no voy al Tai Chi de Monokuma, los demás también sufrirán. De algún modo conseguí juntar todas las fuerzas que me quedaban para salir de la cama arrastrándome. Ahí en plan... Ya solo quedan cinco minutos para las siete. No corras. La verdad es que no quiero malgastar energía con esa actividad. Pero como ignore la regla de Monokuma, los demás también estarán en un buen lío. Y tampoco tengo fuerzas para quejarme. Vamos a la torre de la uva. ¿Sonia? ¿Sonia? A ver, Sonia. ¿Qué? Sonia, te veo con bastante entusiasmo. ¡No me mates, Sonia! ¿De qué te ríes? Vaya, vaya, Hinata. ¿En qué momento ha pasado tu cara a convertirse en Montblanc? Está delirando. No es que tenga bastante entusiasmo. Es que ahora mismo está loca de atar. Eh, con una de las esquinas me vale. Así que, ¿puedo darte un bocado? ¡Corre! Me pondrías mala del estómago. Anda, ahora también veo a una shortcake muy mona. No soy una shortcake. Soy Nanami. Nanami, ¿tú también vas a la torre de la uva? Ya casi es la hora. Venga, como pierdas más el tiempo llegaremos tarde. Claro, tienes razón. Yo intentaba escapar de Sonia. Bueno, voy a pulsar el botón. Cuando pulsé el botón, la puerta ante mí se abrió al instante. Madre mía. Fue algo... muy repentino. Claro que siempre es repentino. La puerta a la desesperación siempre se abre de golpe. Al otro lado de esa puerta se encontraban los restos de nuestro amigo. ¿Qué os ha parecido? Bien, hemos encontrado a otro muerto y esta vez ha sido el roboto. Ah, ahora sí pones anuncio, Monokuma. Ahora sí pones anuncio. ¿En serio? ¡Din-don-din-don! ¡Parece que tenemos un cadáver! Un escalofrío violento recorrido todo mi cuerpo. Mi corazón comenzó a latir más y más rápido. Podría sentir como la sangre se acumulaba en mi cabeza. Parece un rollo de como si la columna lo hubiese aplastado a Nidai y le hubiese hecho una pegatina. Mis dientes temblaban de puro horror. ¿Pero qué? Cuando por fin pude hablar, mi voz sonó tan débil que ni siquiera yo mismo pude oírla muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué ha pasado esto? ¿Es tan extraño? Había vuelto con nosotros. Si esto es una pesadilla, lo suplico que alguien me despierte. No se me ocurría una forma mejor de describirlo. ¿Ahora quién ha sido? ¡Somos pocos, eh! ¿De Nidai? No, no puede ser, ¿verdad? Diría que por nuestra situación y el anuncio de descubrimiento de cadáver es una tragedia, pero no cabe duda de que ha vuelto a haber otro asesinato. ¿Asesinato? No puedo negarlo, pero... ¿Por qué? Como siempre, esa era la única palabra que se me ocurría. ¿Eh? ¿Qué ha pasado? ¡Owari! ¡Aparta! ¡Aparta! ¡Madre mía, Wari! Esta vez ya no hay salvación para Nidai, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué Nidai? ¿Por qué se ha muerto de nuevo? El drama, ¿eh? ¡Mierda! ¡Nunca te devolví el favor! ¡Nunca te devolví el favor! ¡Por la vez en la que me ayudaste! ¡Las dos veces que te ayudo, también te digo! ¡Mierda! Sangre azul, ¿eh? ¡Maldita sea! ¿Tiene la columna? Color azul, ¿eh? ¡Madre mía! Le ha caído la columna. Hay un mazo ahí. ¡Maldita sea! Esto es demasiado. ¿Por qué? ¿Por qué ha muerto Nidai? Aunque su aspecto había cambiado por completo, volvió a ser uno más del grupo. ¿Por qué? ¿Por qué siempre pasa esto? Por mucho que intente impedirlo, este es el resultado siempre. Nanami ha intentado que nosotros no entrásemos a la sala mortal. Pero alguien lo ha hecho cuando no estaba mirando a Nanami. ¿Esto es algo que no puedo evitar? A Nidai le han matado, ¿no? Ese anuncio significa lo que creo que significa, ¿no? Eh, ¿quién lo ha hecho? ¿Quién ha matado a Nidai? Bueno, bueno, qué animada te veo. ¿Serás? Eh, tú sabes quién ha sido, ¿no? ¿Quién ha matado a Nidai? Oye, no la tomes conmigo. De hecho, soy yo el que la tiene tomada con vosotros. ¿Qué pasa? Yo que me había esforzado tanto para resucitar a Nidai. Vais y dejáis que se lo carguen de nuevo. Ah, eso es verdad. ¡Qué mala pata la suya! ¿O será que le falta un tornillo? Por eso de que es un robot. ¿Qué dices de Nidai? Usa las fuerzas que te ha dado tu rabia para la investigación. Eh, Monokuma, ¿hay alguna forma de que puedas arreglar a Nidai? Si aún tuviera su cabeza sobre los hombros, a lo mejor. Pero así como está ahora, ¿qué va? Además, la última vez que pasó fue por mi culpa. Pero ahora uno de vosotros se lo ha cargado. Normas. Así que no tengo por qué arreglarle. Supongo que es una pérdida de tiempo pedírselo. Los muertos no resucitan dos veces. Es duro, pero así es la vida. Así que, aunque ya sea un poco repetitiva, vamos con la rutina de siempre. ¡Onokuma failu! Además, también quiero daros esto. ¡Bollos, rellenos y leche! ¡Comida! Os he traído un regalito ahora que ya hay una víctima. Además, si no os doy de comer, lo mismo la palmáis en mitad del juicio escolar. Descubriré quién ha matado al entrenador en Nidai. Y cuando me cargas o asesino, te haré pedazos a ti también. Así que, aunque me duele, voy a comer. Si no como, no tendré las fuerzas que necesito. Tienes razón. Si vamos a vengar a Robonidai, tenemos que tener todas las energías que podamos. ¡Mierda, voy a comer! Venga, Hinata, tú también. Sí, tienes razón. Llevo tanto tiempo queriendo comer algo. Cuidado, comedlo despacito, ¿eh? Maldita sea, no pensé que me sentiría tan mal cuando volviera a comer por fin. Comed despacito, no vaya a ser que os atragantéis. Comimos nuestra comida en silencio. Poco a poco la sangre comenzó a fluir por mis venas. Comencé a recuperar la fuerza en mi cuerpo cansado. ¡Uf! Veo que ya estáis como nuevos. Bueno, empecemos de una vez. ¿Pero y los demás? Allá voy. Al asesino, y a ti. Os voy a despedazar con mis propias manos. Eh, queramos empezar o no. ¿Qué ha pasado con los demás? Llegan bastante tarde. ¿Te refieres a los chicos de la Casa de la Fresa? Ahora que lo dices, no ha llegado nadie por aquí. Pero, Nidai está en la sala de la Casa de la Uva. Qué raro. Tenían que venir a la Torre de la Uva por lo del Taiji Monokuma. Me cachis, esto es inaceptable. No me esperaba que todos os saltaseis el Taiji Monokuma. La verdad es que me habéis sorprendido. Pero si hemos llegado a tiempo. Monokuma, ¿qué dices? Bueno, lo pasado, pasado está. ¿Que todos nos lo hemos saltado? Con ese todos nos incluye a nosotros también. Ahora dadle duro a la investigación. Nos vemos en el juicio escolar. Oigo, oigo algo. ¿Eh? ¿A qué te...? ¿Eh? ¿Oye, Sanidai? Sí. Claro que no. Ya está muerto. Ah, bueno. Tampoco es plan de preocuparse por ese sonido ahora. ¿Ese sonido? ¿De qué hablas? Yo no oigo nada. Ah, no. ¿Y qué pasa con Tanaka y los demás? Uy, como ha dicho primero, salúo Tanaka. ¿Sonía? Levantamiento de cejas. ¿Seguro que no pasa nada si no vienen aquí? Ya vendrán. Tú no te líes. Ahora mismo no es lo importante. Tienes razón. Seguro que ya han oído el anuncio del descubrimiento de cadáver. Seguro que están al caer. A lo mejor. ¿Deberíamos empezar pronto con la investigación? Claro, tienes razón. Tengo que hacerlo. He de hacerlo. ¡Eh! Me acabo de dar cuenta. Mirad la puerta de la fresa. Está cerrada. Con candado, cadenas... ¿Por qué? Primero tengo que leer la ficha Monokuma. Recordemos un poco y refresquemos todo lo que ha sucedido. La víctima es Nekomaro Nidai. O Robo Nidai, después de transformarse en robot. Fijaos lo que ha pasado a este personaje, ¿eh? Era un entrenador súper tocho. Casi... Bueno, prácticamente estaba muerto. Le han hecho robot y ahora le han matado. Vaya gracia. Su cadáver fue hallado en la torre de la uva, que se encuentra dentro de la casa de la risa. Su cabeza recibió daños graves e irreparables, por lo que ésta se considera la causa de su muerte. ¡Madre mía! Está todo destruido. A pesar del hecho de que sus brazos y sus piernas estén desmembrados, estas extremidades fueron diseñadas para ser separables y la causa de su separación es un impacto. fuerte. Aparte de eso, hay otras zonas del cuerpo dañadas. Impacto fuerte, no olvidemos que hay una columna destruida a un lado y que mientras deliraba Hinata se escuchó un ruido muy fuerte que seguramente haya sido la columna. Debido a esto, varias de sus funciones han quedado desactivadas. ¿O cuáles? Sus brazos y piernas podían separarse y parece que se han separado debido a un impacto fuerte. ¿Eso significa que Nidai ha recibido una paliza con algún arma blanca? La columna, Hinata. La tienes delante. Pero, ¿por qué se ensañarían tan... tanto el asesino? Eh... Muchas cosas. El pilar que hay al lado de la puerta está tumbado y roto. ¿Se rompería al caerse? Y no solo eso. También hay un líquido extraño en la parte superior del pilar. ¿Es aceite de Nidai? Sí, es aceite. Este es el único pilar que está tumbado. Los demás siguen en pie. Además, tengo la puerta del pasillo de la uva detrás de mí. Los pilares a cada lado de esa puerta no han cambiado. No están tumbados. Es extraño que este pilar sea el único que seáis. Así. Tal vez sea señal de algo. Ya veo. Ya lo tengo. ¿Tienes el qué? El pilar es el arma homicida. Puede ser. Pero está muy lejos de la punta del pilar, ¿no? El asesino usó este pegar... Para pegarle al entrenador Nidai. ¿Este pilar tan grande? Sí. Si te atizan con algo como esto, ni siquiera el entrenador Nidai lo aguantaría. Ya, bueno. Es que eso es imposible. Pesa demasiado como para usarlo de arma. Hinata, pilla tú ese lado. ¿Eh? Hay que probarlo o que... Venga, date vida. Está bien. Uf, ahora es aún más insistente. Ay, Dios, que se van a romper. No pueden. No pueden. Uf, que va. No se mueve ni un pelo. No te lo he dicho. Ya veo. Si esas tenemos... Ahora se rompe la espalda y se vuelve una abuela. No puedo levantarme. Mi cuerpo lo soportará. Tres veces más poder. No, de verdad. Ríndetele una vez. Que no, que no se puede. ¿Dónde? Que va. No se mueve nada. Si ni siquiera dos personas podemos mover este pilar, entonces es imposible usarlo como un arma blanca. Bueno, solo hay una persona que sería capaz de levantar algo así. Nidai. El rabo entrenador Nidai. Estoy segura de que es el único. ¿Has encontrado algo? Sigue pensando. Creo que no has encontrado nada todavía. Necesitamos pistas, ¿o no? Recordaré algo. Ya lo verás. Parece que le va a costar lo suyo. Ah, ya me acuerdo. Hay algo que me parece raro. Eh, ha sido como de madrugada. ¡Lo ha oído igual que yo! ¿De tan pronto? Venga ya. Fijo que tú también lo has oído. No, el ruido sordo aquel. ¡Sí! Sordo. Ahí está. ¿Qué ha sido ese sonido? ¿Habrá sido un terremoto? Pero no he notado que el suelo se moviera. Supongo que solo es mi imaginación. Nunca supongas eso, Hinata. Y más en tangarompa. Yo estaba dormida como un tronco, así que no notaba ni el hambre que tenía. Pero ese ruido me ha despertado. Me he levantado de un salto para salir corriendo, pero después... ¿Después qué? No he visto nada y tampoco había nadie más fuera de su cuarto. Me sentía un poco tonta por ser la única, así que he vuelto a mi habitación y ya me he quedado frita de nuevo. Al final, ni idea de lo que era ese sonido, pero le llevo dando vueltas un buen rato. Pues tendrá sentido. Respecto a lo que ha pasado. Obviamente la columna. ¿Sabes? Ahora que lo dices, a mí me extraña... A mí también me extraña. ¿Qué sonido era ese? ¡La columna! ¿Tú tampoco lo sabes? Bueno, te lo explicaré con más detalle. Al salir de mi cuarto, le he echado un ojo alrededor del vestíbulo. Ponía que eran como las cinco y media. ¿Se te ocurrirá algo con esa hora? No creía que el ruido sordo hubiera sonado tan pronto. Pero claro, tampoco sé si ese ruido está relacionado con el incidente o no. ¿Pero qué te pasa? Yo recuerdo algo tan importante y a ti no se te ocurre nada. ¿Por qué eres tan inútil? Pero bueno. Aguari. Está bastante estresada. Bueno, es normal. Hay un martillo enorme tirado en el suelo. Es tan sospechoso. Destaca bastante. ¿Es posible que ese martillo se usara contra Nidai? Creo que con un arma de ese tamaño sí que se podría hacer daño a Nidai. ¿Qué es este martillo? ¿Es el arma? Pero está demasiado limpio. Es como si estuviera sin estrenar. A lo mejor es el arma que daban en la sala mortal. Además, ¿de dónde sacaría el asesino este martillo? Hasta ahora no recuerdo haber visto un objeto como este. ¿Estaría oculto en alguna parte? Es verdad. Aquí no hay ningún supermercado. ¿De dónde lo sacaría? Es el cuerpo de Nidai. Está destrozado de forma cruel. Está tan dañado que hasta tiene la cabeza bollada. Qué mal rollo. Supongo que esa herida es mortal, ¿no? Pero el cuerpo robótico de Nidai debería poder haber aguantado cualquier ataque. Si Nidai estaba tan dañado, significa que quien atacó a Nidai no se contuvo. Tal vez este no sea el mejor momento para pensarlo, pero supongo que Nidai sí que se convirtió en un robot. Ya me había hecho la idea, pero ahora que pienso en ello, los robots son bastante raros de por sí. Bueno, da igual si era un robot o no. En cualquier caso, Nidai ha sido asesinado. Tu compañero. Es algo extraño, ¿no te parece? ¿El qué? Si el asesino quisiera matarle, bastaba con destruir su cabeza. ¿Por qué hizo lo mismo con todo su cuerpo? Puede que no supiera cómo matar a un robot, así que le atacó por todas partes. Pero estamos hablando de entrenador, Nidai. Él no muere así como así. Claro que el asesino no se enfrentaría a él cara a cara. Pero aún así, Nidai no bajaría la guardia. Tiene razón, de hecho, ese es el mayor misterio. Nidai era aún más fuerte tras convertirse en un robot. No se me ocurre nadie capaz de asesinarle. Es que tendría que ser un Superman. Pero bueno, solo con esto no voy a ninguna parte. Tengo que investigar más a fondo. Tendría que ser como mega fuerte. Vale, bueno, iba a decir muchos datos, no hay tantos. Este fluido que sale del cuerpo de Nidai, a juzgar por el olor, diría que es aceite. Creo que donde hay más es en la cabeza de Nidai. Supongo que porque ahí recibió el golpe más grave. Este aceite, para Nidai debe de ser como la sangre para los humanos. Lo que significa que todo este aceite es un gran charco de sangre de robot. Aceite azulito. Pero bueno, es un montón de aceite. No va a ser fácil limpiarlo. No, ahora no es el momento de preocuparse por eso. Estás viendo el cadáver de un compañero tuyo. Estás pensando en que va a ser difícil limpiar su aceite de sangre. Bien. ¿Eh? Algo sobresale de la nuca de Nidai. Esto no es el botón... Así es. Es una función de último nivel que desactiva el resto de mis funciones para dormir, aunque tenga insomnio. Con pulsar el botón de buenas noches que tengo en la nuca, ya entro en modo de suspensión de forma forzada. Puede ser que el asesino lo pulsara y activara el modo de suspensión de Nidai. Aún así, me cuesta creer que el asesino pudiera pulsar el botón de la nuca de Nidai de manera tan sencilla. Aunque emboscara a Nidai, seguiría siendo complicado. La tapa de su pecho está un poco abierta, pero no creo que se abra mucho más porque está dañadísima. Si Souda estuviera aquí, podríamos ser capaces de abrirla. ¿Qué hacen que los chicos no están aquí? ¿Qué están haciendo ahora mismo? Hay un cable de metal firme enganchado a la pierna izquierda de Nidai. Ese mismo cable también le rodea los brazos. Es como si lo hubieran atado. Pero aunque le atara primero, el asesino aún tenía que enfrentarse a un Nidai robot. ¿Quién lo hizo? ¿Y cómo pudo atar a Nidai? ¿Y por qué lo hizo? Es que no sé. Muchas cosas. Además, la punta del cable parece que está atada como un nudo. ¿Pero por qué? Supongo que de momento esto es lo único que puedo hacer para investigar el cadáver de Nidai. ¿Eh? ¿Y esto? ¿Has encontrado algo? Debajo del cuerpo de Nidai. No, espera. Hay fragmentos que parecen piedras debajo del cuerpo de Robo Nidai. No tendrías por qué corregir eso. ¿Y a qué te refieres con eso de fragmentos que parecen piedras? Mira, fíjate. Hay bastantes fragmentos de esos. Es como si estuvieran debajo del cuerpo de Nidai. ¿Sabéis qué es? Pero aunque estos fragmentos estén debajo del cuerpo de Robo Nidai, apenas hay fragmentos por encima de él. ¿Eso qué tiene de raro? ¿Qué pasa si no hay fragmentos por encima? Si no lo sabes, no pasa nada. Supongo que no es algo tan importante. Nanami, siempre tus datos son importantes. Bueno, si lo dices así, no puedo evitar pensar que son importantes. Obviamente. En la ficha Monokuma de este caso no consta la hora de la muerte, ¿verdad? ¿No pasó lo mismo cuando murieron Mioda y Sionji? Sí, pero la razón por la que la hora de la muerte no fue mencionada entonces fue porque la hora de la muerte era la clave del misterio para resolver aquel caso. Y parece que este también. ¿Y si ahora pasa lo mismo? Por cierto, quiero asegurarme de algo. ¿De qué? Al final, ¿podemos suponer que la torre de la uva y la torre de la fresa son el mismo edificio? Bueno, es lo único que se nos ocurre. Incluso cuando hicimos la prueba con el electroairi de Nanami y lo dejamos en la torre de la uva, acabó apareciendo en la torre de la fresa. Sonia, ¿por qué lo preguntas? El motivo por el que las paredes de cada torre cambian de color es que las luces del suelo son las que cambian. La razón por la que la imagen de Usami es distinta en cada torre es porque solo es una proyección. Sí, en principio debería ser así. Decidido pues, las dos torres son el mismo edificio. Quería a lo mejor cerciorarse. Lo que significa que el escenario del crimen es a la vez la torre de la uva y la torre de la fresa. La torre de la uva y la torre de la fresa son el mismo edificio. ¿Cómo estará relacionado eso con el asesinato de Nidai? Pero es que mirad, es que hay... Mirad la puerta, tiene cadenas. ¿Qué es esto? La puerta del fondo tiene atada una cadena en torno al pomo. Parece una cadena bastante firme. Está atada en torno al pomo por todas partes y tiene hasta un candado. ¿Por qué harían algo así? ¿Puede que utilizaran esto como una alternativa a cerrar la puerta con llave? En ese caso no podrías entrar a esta torre desde el pasillo de la fresa. Claro. ¿Por qué? Después de todo, esa puerta lleva al pasillo de la fresa. Claro, yo creo que entonces esto convierte a los de la casa de la uva en los mayores sospechosos. Pero Nidai no estaba durmiendo en la casa de la uva, estaba durmiendo en la casa de la fresa. Si bloquean este lado de la puerta con una cadena, sería imposible abrirla desde el pasillo de la fresa. Pero aún así, ¿qué necesidad hay de bloquear la puerta del pasillo de la fresa? Porque si entras por el de la uva, no puedes entrar por el de la fresa. Si entras por el de la fresa, no puedes entrar por el de la uva. Socorro. No sé. No entiendo la función de que cierren la puerta, literal. Supongo que por ahora ya he investigado todo lo que quería examinar. Nanami pensando. Y sigue pensando. ¿Qué te pasa? Te noto ausente. Bueno. La sala mortal. La sala mortal. ¿Pero qué? ¿A qué viene a hablar de esa sala ahora? Bueno, por el martillo del suelo, la cadena atada a la puerta del fondo y el cable con el que está atado Robonidai. Todas las pruebas del lugar del crimen son objetos que nunca hemos visto dentro del edificio, ¿o no? Bueno, pero como no podemos marcharnos, tienen que haber salido de algún lugar dentro de ese mismo edificio. Por eso has mencionado lo de la sala mortal. Monokuma dijo que más allá de esa sala había un arma definitiva y en un lugar llamado Octágono. Claro. Así que si pensamos en ese lugar como un arsenal, el asesino sacaría sus herramientas de ahí, ¿o no? Si es así, vayamos a confirmarlo. Ya, pero ¿se puede entrar? Monokuma. No, es peligroso. Pero si entras ahí, tiene que jugar al juego a derrida o muerte. Pero ya no tiene sentido, ¿no? Entonces seré yo quien vaya a confirmarlo. ¿Eh? ¿Qué dices? Tú misma dijiste que ese lugar era peligroso, ¿o no? ¿Queréis callaros ya? Que así no hay quien se concentre. Perdona. No lo digo solo por vosotros. Hay un sonido que me está molestando desde antes de investigar. ¿Qué oído más fino tiene, no? ¿Un sonido desde antes de la investigación? Acabo de acordarme. No es la primera vez que sacas el tema de ese sonido, ¿no? Wari, ¿qué clase de sonido es ese? Es como una alarma de reloj bastante ruidosa. Creo que viene del piso de arriba. ¿What? Tal vez... Creo que deberíamos ir a buscar ese sonido. ¿Vais a ver qué es? Ven con nosotros, eres tú la que lo escucha. Pues id vosotros, yo... Yo me quedo aquí. Viva. Yo también me quedaré aquí con cuidado. Entiendo lo de Sonia, pero... ¿Tú por qué no vienes, Wari? Bueno, es que ese sonido me molesta y tampoco me apetece mucho irme. Hinata, no pasa nada si vamos solo nosotros. ¿Te fías de mí? Porque Souda tela, ¿eh? Con lo de Souda ya tela. Es que de verdad, ¿eh? Venga, Wari ha dicho que quiere quedarse aquí. ¿Eh? Ah, ya lo pillo. Ella no quiere separarse de Mirai. No sé si ella misma es consciente de eso. Vámonos, Hinata. Claro, está bien. De arriba, no lo entiendo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Sí que lo escucho! ¿Lo escucháis? Es del tercer piso. ¡Qué horror! Parece que el ruido está en este piso. ¡Ah, que está en este piso! No me digas que es el teléfono. ¡Qué horror! ¡Ay, qué ruidoso! Parece que ese teléfono está sonando. Un teléfono, ¿eh? Supongo que lo cogeré. Cógelo, por favor. ¡Cógelo! ¡Ya! ¡Ahora mismo! Veamos. Tengo que coger el teléfono y pulsar el botón de la fresa, ¿no? ¡Ah, Dios mío! ¡Qué paz! ¡Qué paz y tranquilidad, por favor! ¡Dios mío! ¡Qué líquido! ¡Ah! ¡Por fin contestáis! ¿Esa voz eres tú, Kuzurriu? ¿Sabes cuánto lleva sonando ese teléfono? Ya me estaba preocupando que nadie lo cogiera. ¿Qué hacéis, chicos? ¿Seguís todavía en la casa de la fresa? Aunque queramos ir para allá, no podemos. Parece que alguien se ha cargado el ascensor de mierda. Ahora no hay quien lo mueva. Y tampoco podemos entrar en la torre desde el pasillo de la fresa, porque el botón de ahí está roto. ¡Cambio de planes! Ahora no son solo sospechosos los de la uva. Ahora diría que incluso son más sospechosos los de la fresa. ¡Ay, que todos somos sospechosos! Así que, en resumen, estamos mirando al techo. No solo se ha roto el ascensor, también... Se ha roto el botón de la puerta del pasillo de la fresa. Eh, ¿me escuchas o qué? Sí, te escucho. Por cierto, ¿los de la casa de la fresa estáis bien por ahí? Estamos a salvo, pero... No encontramos a Nidai por ninguna parte. ¿Sabéis algo del tema? Ups. ¿No oíste el anuncio de descubrimiento de cadáver de antes? Mierda, ya decía yo. ¿Por qué justo Nidai? ¡Se acabó de volver! ¿Por qué? ¿De él le mataron? En la torre de la uva. Cuando fui esta mañana, ya estaba... Ya veo. La torre de la uva. Si la puerta del pasillo de la fresa no estuviera rota, podríamos entrar en la torre y... Dios, eso es... El asesino se cargó el ascensor y... La puerta del pasillo de la fresa. Para tenernos a todos divididos y evitar hacer una investigación como es divido. Puede ser. ¿No hay otra forma? ¿Otra forma por la que podáis llegar hasta este lado? Supongo que no queda otra que dejar que Souda haga lo suyo. Dijo que arreglaría el ascensor. Supongo que es la única esperanza que tenemos. Tiene razón. Además, si no se luce ahora, ¿cuándo lo hará? Porque el muy tonto solo sabe quejarse y... 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 Arreglar ascensores, a ver qué. Por lo que me ha dicho Souda, le va a costar lo suyo arreglar la puerta del pasillo de la fresa si no tiene piezas. Eh... No vais a poder abrirlo, chavales. Hay una cadena y un candado. No lo intentéis. Intentad el ascensor. Pero dijo que podría hacer algo con lo del ascensor roto. Menos mal. Os esperamos entonces. ¿Estaréis bien? No le dices lo de las cadenas, Kinata. Tú eres tonto. Claro. Iremos para allá en cuanto Souda arregle el ascensor. Hasta entonces, os toca currar a vosotros. Vale. Bueno. ¿Esa llamada era de la casa de la fresa? Por lo visto, los demás no pueden venir aquí porque el ascensor está roto. No hay duda de que es obra del asesino. Lo ha hecho para evitar que los demás entren al lugar del crimen. Mientras el ascensor esté fuera de servicio, los chicos no podrán investigar. Eso no es todo. Por lo visto, tampoco funciona el botón de la puerta del pasillo de la fresa. ¿El botón de la puerta del pasillo de la fresa? Uy, ponen ahí al muerto. Entonces, ¿esa puerta está bloqueada por ambos lados? Hay una cadena atada con firmeza desde dentro, además del botón roto desde fuera, así que... Sí, eso parece. ¿Por qué bloquearía el asesino a la puerta por los dos lados? No lo sé muy bien, pero hay algo bastante sospechoso ahí. Me gustaría investigar esto en profundidad, pero... Si no pueden venir hasta aquí, tampoco podemos ir hasta ahí. Lo que significa que de momento es imposible examinar la sala mortal. ¡Es verdad que estaba en la casa de la fresa! No me entusiasma mucho que vayas ahí para empezar, pero de todos modos ahora mismo es imposible. Se parece, Souda está arreglando el ascensor. Lo único que podemos hacer ahora es confiar en él. Tienes razón. Pero Monokuma no va a esperar por nosotros. Dudo que nos quede mucho tiempo para investigar. Espero que Souda pueda arreglarlo pronto, si no... La cagamos. ¿Qué pasa? ¿Me oyes? ¿Me oyes? Como era, que te lo digo a ti. Estamos viendo a lo exclusiva, ¿eh? ¡Cómo mola! Vamos a ver... Vamos a ver la visión de los de la casa de la uva y la visión de los de la casa de la frisa. ¡Qué flipe! ¡Cómo mola! ¿Eh? No me vengas con él. Ya sabía yo que no me estabas escuchando. Perdona, es que estaba pensando en algo. Siendo tú. Seguro que es alguna cosa de las que dan mal rollo o no. Pero sí que te estaba escuchando. Ni Dai ha sido asesinado, ¿no? Así que el anuncio de descubrimiento de cadáver se refería a él. Tenía que ser justo ni Dai el que... Después de todo lo que ha pasado. ¡Mierda! Es una desgracia de ser asesinado dos veces. Era un hombre maldito con un infortunio terrible. Vale, ahora que ya sabemos lo que ha pasado ahí, ¿os parece bien que me pongo a arreglar el ascensor? Ah, ¿te importa esperar un poco? Antes de hacer eso deberíamos... Recibir la ficha Monokuma, que sí. ¡Está aquí! Como ya sabéis lo que ha pasado, ahora me toca a mí daros estos. ¡Bollos rellenos y leche! Ah, que todavía se estaban muriendo de hambre. Además de otra cosita especial. ¡La ficha Monokuma! Venga, saciad vuestra hambre con todo esto y esforzaos todo lo que podáis en la investigación. ¿Por qué ha dicho que la ficha Monokuma es algo especial? ¿Qué más da, tío? Vamos a comer ya, eso es lo primero. Tienes razón. Me parece bien que comáis, pero ¿os importa escucharme mientras estáis en ello? ¿Qué sucede? Solo son cuatro, eh. Cuidado. Bueno, es que estaba pensando en lo que deberíamos hacer y quería hablarlo con todos vosotros. Gracias al asesino, ni siquiera podemos ir al lugar del crimen. Tengo que esperar a que Souda arregle el ascensor. Cierto, no cabe duda de que es cosa del asesino. ¿Vamos a manejar a Kumaeda? Cuidado, eh. Cuidado. Importante. Pero creo que ha cometido un craso error. Es imposible que los símbolos de la esperanza se rindan ante un obstáculo como ese. Estamos viendo los pensamientos de Kumaeda. Es totalmente sincero. Aqueroso. Es imposible que todos se crucen de brazos y esperen a que empiece el juicio, sin más. Tenemos que hacer todo lo que podamos para estar listos de cara al juicio, ¿o no? Bueno, claro. Parece que también hemos de comenzar nuestra propia investigación, aunque dudo de cómo de útil pueda ser. ¿Os parece bien? Si os muestro mi lado serio, esto no será sino un juego para niños. ¡Ah, qué alegría! Ya sabía yo que os animaríais desde el principio. ¡Qué belleza! Aunque padezcáis desesperación, puedo ver cómo anheláis alcanzar la esperanza. Está loco. ¡Ah, cuánta belleza! No podría tener mayor honor que el de investigar este asesinato con todos vosotros. Así que hemos de estarle agradecidos a Nidai por convertirse en la base de esta esperanza. ¡Qué gentuzo! Bueno, aún así, ¿de qué lado debería estar en este caso? No nos vamos a sabotear a nosotros mismos, ¿no? ¿El del asesino? ¿O el de los demás? He de asegurarme de afrontar este misterio como es debido si quiero ver cuál es la esperanza auténtica. Se ríe. ¡Investigación como a Eda, eh! Eh, chicos, ¿qué tal si probamos a ordenar los sucesos de este crimen? Ya sabéis, para que podamos entender perfectamente la situación en la que estamos. No tengo ninguna objeción. ¡Prosigue! Veamos entonces lo que ha pasado esta mañana. Hemos intentado usar el ascensor para participar en el Tai Chi Monokuma, ¿no? Como estábamos en la Casa de la Fresa para que pudiéramos llegar hasta la Torre de la Uba, necesitábamos usar primero el ascensor para ir a la Casa de la Uba. Eso ha sido antes de las 7 de la mañana, porque era justo antes del Tai Chi Monokuma. Pero en cuanto nos hemos dado cuenta de que el ascensor no funcionaba, me ha entrado el pánico. Y como no podíamos hacer nada al respecto, hemos intentado entrar en la Torre desde el Pasillo de la Fresa. Pero al llegar ahí, el botón de la puerta del Pasillo estaba roto. Por eso, no había forma de entrar en la Torre. Así que Kuzurio ha sugerido que usáramos el teléfono para llamar a la Casa de la Uba. Cosa inteligente, gracias Kuzurio. Y eso es todo cuanto ha pasado esta mañana. He de decir que estoy sorprendido. Jamás hubiera esperado que el ascensor no funcionara. Pero ¿cómo ha podido Nidai llegar hasta la Torre de la Uba? Bueno, está claro que ha sido antes de que el ascensor dejara de funcionar. ¿Y eso cuándo es? Ha usado el poder de los robots. Teletransporte. Ya está. Tecnología punta. Mira que eres idiota. Si lo supiéramos, esto no sería tan complicado. No, creo que sabemos la hora a la que ha ido a la Torre de la Uba. ¿En serio? Era cerca del amanecer. En ese caso le he visto bajar hasta el primer piso. Le ha visto Kuzurio. ¿Qué quieres decir que viste a Nidai ir hasta la Torre de la Uba? Oye, pero esto del amanecer, ¿cuándo ha sido antes del ruido sordo? Soda creo que estaba en una de las habitaciones cutres. Pero ¿quién más estaba en una habitación cutre? Kuzurio. ¿Y por eso lo escuchó? Es que no lo sé. ¿Eh? ¿Ruido sordo? ¿Qué? ¿Lo has olvidado? Justo después de que empezara a sonar el reloj del vestíbulo, ha sonado como un ruido sordo. Ah, ¿que el reloj del vestíbulo ha sonado? ¿Tampoco has oído eso o que en serio? Pero si sonaba altísimo. Vaya, qué raro. Creo que no nos hemos... No nos estamos entendiendo entre nosotros. Bueno, qué remedio. Es normal que vosotros seáis incapaces de entender a Escoria como yo. Madre mía, como era. Parece que estamos entrando en un desarrollo interesante. Soda, si no te importa, ¿puedes ponerme al tanto? Todo eso que decías del ruido sordo y del reloj que sonaba, ¿a qué te referías? ¿En serio? ¿De verdad no lo sabes? Eres tan amable, Soda. Gracias por tomarte las molestias de explicármelo. Esas tenemos. Va, te lo contaré. Pasó anoche. Estaba durmiendo tranquilo en mi cuarto cuando de repente oí un ruido como muy fuerte. Una alarma. ¡Ahí va! ¿Pero qué? Sonaba altísimo, así que salí pitando de mi cuarto. Mientras iba por el pasillo hasta el vestíbulo. ¡Ay, Dios! Que estaban todos despiertos. ¡Eh! ¿Pero qué haces? Tamaña estrivencia suena con más vigor que las órdenes del soberano del Hades exigiendo un sacrificio. ¡Apaga ese trasto de una vez! ¡Es que no es cosa mía! El reloj de pared comenzó a sonar y yo solo intentaba apagarlo. ¡Pues date vida y apágalo de una vez! ¡Ya lo sé! Justo estaba intentándolo. Y al final el sonido se paró. Me he llevado un susto de muerte. Ahora no hay quien se duerma, claro. Mis defensas mentales han sido atacadas con resonancias sónicas. ¡Kuzuryu! ¡Esto ha sido cosa tuya! ¡Que sí! ¿Y para qué iba a hacer yo algo tan infantil? ¿Has venido corriendo a apagar la alarma? Vale, pero has llegado bien pronto al vestíbulo. Bueno, es que no he venido al vestíbulo. Ya estaba aquí por casualidad. ¿What? ¿Qué pasa? ¿Sospechas de mí o qué? Yo qué sé, chicos. No es por nada. Pero son las cinco y media de la mañana. Por culpa de Kuzuryu me he levantado tan pronto. Debería volver a mi cuarto. Vale, 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 vale. A las cinco y media. A las cinco y media sonó la alarma y sonó lo de la columna. ¿Eh? ¿Qué ha sido eso? ¿Un terremoto? Pero no ha sido ningún temblor. No se nos va a caer el edificio encima ni nada, ¿no? Eh, Souda, ¿quieres soltar mi brazo? ¡Está un cagao! ¡Es un cagao! ¡Es increíble! ¿Y eso fue lo que pasó? Claro, obviamente no lo sabe porque él no estaba ahí, como Eda no estaba ahí. Ya veo. ¿Así que eras tú el que se agarraba a Kuzury? ¡Eso no es lo que importa! ¿Y qué pasó después? ¿Os separasteis o qué? Decidimos esperar a ver qué pasaba, pero al final no hubo nada más. Y no solo eso. Como estábamos tan cansadísimos, decidimos volver a nuestros cuartos durante un rato. Ya veo. Sí, lo que acabas de decirme ha sido muy importante. Gracias a ti ahora sé que hay un sospechoso, claro. ¿A quién te refieres? A mí, claro. ¿Eh? Quiero decir, ¿no os parece extraño? Yo fui el único que no oyó esa alarma tan ruidosa que hizo que todos salieran de sus habitaciones. Y pasa lo mismo con el ruido sordo que oísteis al rato. ¿Cómo intentes miernosla ahora? Te vas a enterar. Claro que no, de momento. Ese de momento nos preocupa aún más. De todos modos, no cabe duda de que lo que acabáis de contarme es una pista muy importante. La alarma del reloj de pared que oísteis primero y el ruido sordo que vino justo después. Así pues, ¿qué relación hay entre los ruidos y ese caso? Eh, has dicho que has visto a Nidai de madrugada, ¿no? ¿Puedes explicarme eso un poco más? Tenía tanta hambre ayer que no podía dormir. Como pensaba que ya era por la mañana, me asomé a ver el reloj del vestíbulo. Por lo visto me había equivocado por bastante. Aún eran en torno a las 5 de la mañana. Y pasó en ese momento. Oí como se cerraba una puerta a lo lejos. Cuando me asomé para ver dónde era... Vi la espalda de Nidai y estaba a punto de bajar al primer piso. Pensaba en correr tras él, pero me faltaban las fuerzas y las ganas de hacerlo. Se llego a saber que pasaría algo como esto. Habría apretado los dientes si lo hubiera seguido. Qué fuerte. ¿Pero qué hacía Nidai tan de buena mañana? Sí también me lo preguntaba. Quiero decir, ya tenía claro que no iba a pegar a un ojo. Así que me senté en el vestíbulo con la mente en blanco porque sí. Y esperé a que volviera. En ese momento comenzó a sonar la alarma del reloj. Gracias a esa alarma tan ruidosa me olvidé por completo de Nidai. Hasta ahora, por lo menos. Entonces, desde que viste a Nidai hasta que sonó la alarma... ¿Estuviste en todo momento en el vestíbulo? ¿Pero qué hiciste todo ese rato? No estarías poniéndote sentimental pensando en todo lo que ha pasado hasta ahora, ¿no? ¿Qué? Tengo razón. Claro que no, retrasado. No tienes ni idea. Perdona, perdona. Tienes toda la razón. Y yo que pensaba que estarías acordándote de Pecoyama. Pero eso no puede ser, ¿no? Después de todo, ya sabes lo inútil que es aferrarse a los recuerdos de quienes ya no están con nosotros. Es muy chungo este tío, ¿eh? Estamos viendo su cabeza y es peor. Vale, ahora lo entiendo. Gracias a la información detallada de los demás, comienza a entender qué es lo que ha pasado. Si coloco esos sucesos en orden cronológico, Kuzuryu ha visto a Nidai a las 5 de la mañana. Ese es el momento en el que Nidai, según parece, bajaba al primer piso. A las 5 y media de la mañana, la alarma del reloj del vestíbulo ha empezado a sonar. Entonces, los dos os habéis levantado para ir hasta el vestíbulo donde estaba Kuzuryu. Poco después, ha habido un ruido sordo extraño que no sabíais cómo ubicar. Ahora que pienso en ello, es imposible que le pasara algo a Nidai durante ese ruido. Si fuera así, debía ser el último grito de Nidai antes de perder la vida. Espera, si Nidai ha muerto al sonar ese ruido, ¿no significa que todos tenemos coartada? ¿Coartada? Ya sabes, cuando hemos oído el ruido sordo, estábamos todos en el vestíbulo, ¿no? Si el asesino ha matado a Nidai en ese momento, ahí hay una coartada muy buena. Eso es verdad. Eso también es verdad. Yo diría que aún es muy pronto como para hablar de coartadas. No podemos estar seguros a no ser de que resolvamos antes el misterio del ruido sordo. Así que un ruido sordo, ¿eh? ¿Sería algo pesado cayendo al suelo? ¿Podría haber Hinata haberle dicho a Kozuryu todo el panorama y toda la escena del crimen? No. Además, según lo que me han dicho los demás, hay otra cosa más que me llama la atención. Todos habéis oído cómo sonaba la alarma del vestíbulo justo antes del ruido sordo. ¿Qué relación puede haber? Ya está bien de hablar de esto, ¿no? Creo que debería ponerme a arreglar el ascensor y eso. Ah, vaya, ¿sigues aquí? Pues cuando arregle el ascensor no te voy a dejar ni acercarte. Y así Souda se marchó escaleras abajo, quejándose a saber de qué. ¿Y ahora qué hacemos? Ah, hay algo que quería que hicieras. Cuando el ascensor esté listo, quiero que investigues algo por mí. ¿Qué pasa? Los relojes de los vestíbulos del primer piso, tanto de la casa de la uva como de la casa de la fresa. Justo después de la alarma habéis oído un ruido sordo extraño que no sabíais de dónde venía. ¿Eh? ¿Y eso para qué? Ya te lo explicaré luego. Está bien, pero ¿por qué me lo pides a mí? Tú también puedes investigar eso. Y lo haría, de no ser porque... Para cuando el ascensor esté arreglado hay una posibilidad de que ya no esté entre vosotros. Pero bueno, cuento contigo. No hay quien lo entienda. Ahora es cuando empieza el acto principal. ¿Va a ir a la sala mortal? Solo puedo hacer una cosa por ellos. He de ir a ese lugar por su bien. No puedo dejar que se enfrenten a ese peligro. He de ser yo el par y a que vaya en su lugar. Eso es. Debería investigar una vez más antes de ir para allá. El ascensor y la puerta al final del pasillo de la fresa. Por si acaso, no sería tan mala idea comprobarlos y asegurarme de que están bloqueados. ¡Oh, Dios mío! Lo que significa que el asesino vive temeroso. Temeroso de la conclusión que alcanzaré con mis teorías. El asesino debe ser alguien bastante cauto si ha bloqueado la puerta desde ambos lados. ¿Y qué pretendía con eso también? Aunque eso me parece un poco sospechoso. Solo se me ocurre una explicación para el propósito del asesino. Ah, Tanaka. Es imposible. Que quisiera prevenir que yo entrara en la escena del... Es posible. Es posible. Que quisiera prevenir que yo entrara en la escena del crimen. Lo que significa que el asesino vive temeroso. Temeroso de la conclusión que alcanzaré con mis teorías. ¿Me has dicho lo mismo? Sí, seguro que es por eso. Si pulso el botón que hay al lado del ascensor, la puerta debería abrirse para que pueda entrar. Está Souda arreglándolo. Pero no pasa nada cuando lo pulso. Parece que está roto. ¿Pero qué haces? ¿No ves que molesta si te metes en medio? ¿Por qué está roto el ascensor? Porque el asesino estropeó el mecanismo de seguridad. ¿Cómo? Fíjate. ¿Ves esa tapa metálica debajo del botón? Parece que es el panel de control del ascensor. Supongo que el asesino lo abrió y cambió los ajustes. Pero la tapa está cerrada, así que no podría abrirlo, a no ser que tuviera algún tipo de herramienta. ¿Hay herramientas aquí dentro? No, que yo sepa. Vamos, lo mismo la ha abierto con algo que hiciera de ganzúa. El panel de control de ese lado no fue forzado. Ya veo. Así que el que está roto es el panel del control de la casa de la uva. Como el de este lado no esté estropeado, es lo único que se me ocurre. Estoy bastante seguro de que allí también tiene que haber un panel de control. Además, el ascensor está bloqueado en el lado de la casa de la uva. ¡No el de la fresa! ¿Eso no significa que la última persona a usar el ascensor fue a la casa de la uva? Sí, eso mismo. El ascensor fue desactivado desde el otro lado. Que no tengo tiempo para hablar contigo. Venga, arranca y déjame tranquilo. ¿Cómo voy a reparar esto sin herramientas? Por mucho tiempo que tenga. Necesito algo más. Si no tienes ninguna herramienta, ¿qué tal si usas esto? ¿Una navaja multiusos? ¿De dónde te has sacado eso? Lo llevaba encima antes incluso de llegar a la cuarta isla. Ha llevado encima todo el rato. Si eso no mata a nadie. Eso díselo al destornillador que te lo puede clavar todo el rato. No traviesa casi nada. Pero te hace pupa. Si vas a explorar una isla nueva, es fundamental que lleves contigo equipo como este, ¿o no? ¿Alguien como tú ha tenido una herramienta tan peligrosa todo este tiempo? ¿Qué sucede? No, nada. Quédatela entonces. Ahora deberías poder arreglarlo, ¿no? Pero a cambio, quiero que hagas algo por mí. ¿El qué? Esta navaja incluye una brújula. Cuando arregles el ascensor, quiero que te montes en él y observes cómo reacciona la brújula. ¿Y eso para qué? Bueno, si te soy sincero, hay algo que no acabo de comprender. Respecto a la estructura de este edificio. Así que por favor, necesito esta información para averiguar cuál es la relación entre el ascensor y el edificio. No te sigo muy bien, pero bueno, supongo que mientras solo sea mirarlo no pasa nada. ¡Qué alegría! Bueno, encárgate de eso entonces. Vamos a saber con la brújula ciertas cositas. Cómo se mueve el ascensor, por ejemplo. Tal y como pensaba, no cabe ninguna duda. El ascensor y la puerta del pasillo de la fresa parecen estar rotas por completo. No me esperaba que el ascensor fuera desactivado desde la casa de la uva. Mientras esté en ese estado, es imposible desplazarse entre casas. ¡Claro! ¡Ya sé! Souda empieza a no ser tan sospechoso. Que Souda no es tan sospechoso porque si han roto el ascensor en el otro lado y han puesto la cadena en el otro lado. Han roto el botón, pero han puesto cadenas al otro lado. Y luego encima el ascensor está roto en la casa de la uva y no en la casa de la fresa, que es donde está Souda. Porque si hubiese estado roto el botón de la casa de la fresa para ir a la casa de la uva, lo habría arreglado Souda rápidamente. En cambio, estando roto en el otro lado, no es tan fácil y va a tardar más. Lo que significa que la persona que desactivó el ascensor debería estar atrapada en la casa de la uva. Esa persona aún debería estar en la casa de la uva, pero... No, aún es muy pronto para llegar a una respuesta. Pero yo no tardaré demasiado en hallar la respuesta una vez investigada esa sala. La sala mortal. Solo aquellos que superen el juego a vida o muerte que albergan su interior alcanzarán el octágono. Y dentro del octágono se encuentra el arma definitiva. No cabe duda de que el asesino de Nidai estuvo en ese lugar. Busque donde busque, no hay ni un solo arma en todo el edificio. Cualquiera que fuera el arma empleada para matar a Nidai debió salir de ahí dentro. Si es así, debería ponerme en marcha. Ese es el otro motivo más por el que tengo que ir. Menos... ¡Gracias!